Hola de nuevo amigas y amigos del canal. De nuevo os traigo un pequeño tutorial en CapCut para despejar muchas dudas de las que aún muchas personas tienen sobre la pantalla verde o Chroma. Por eso este tutorial de CapCut para ver en detalle qué es el Chroma y cómo se trabaja con él. El Chroma o Chroma Key es el método que se utiliza en el mundo audiovisual, sobre todo cine y televisión, para hacer efectos especiales de todo tipo. Podríamos trasladar un presentador en medio del Amazonas o en la boca de un volcán. Podemos hacer que un ovni atraviese nuestro cielo o que se agriete nuestro suelo bajo nuestros pies. Este efecto que los hispanohablantes llamamos pantalla verde consiste precisamente en eso, en poner un fondo verde si lo que queremos es cambiar el fondo, pero se puede hacer desaparecer cualquier cosa. Todo lo que en la imagen esté en verde será lo que desaparezca o, en el caso de edición, nos quede transparente. Un dato, también se puede hacer en color azul. ¿Pero por qué esos colores? En realidad el Chroma se puede hacer en cualquier color, pero debemos tener en cuenta que todo lo que aparezca en la imagen, con ese color, desaparecerá. Por eso se elige un color que raramente va a llevar nadie en su indumentaria, ni en un auto, etcétera. Por ser un color demasiado intenso o llamativo. Ese es el motivo, al igual que ciertos tonos de azul. Pero, ¿en qué consiste la técnica? Como habremos visto, en infinidad de ocasiones se suele poner una pantalla verde al fondo o bien se pintan objetos de ese color. Lo que interesa es que todo tenga aproximadamente el mismo tono, por lo que es aconsejable tener la escena bien iluminada, procurando suavizar todo lo posible las sombras. En postproducción, en nuestro editor, cargaremos la imagen o secuencia a tratar y el fondo que queremos hacer visible, el cual debemos poner por debajo en nuestra línea de tiempo, y en la pista superior siempre pondremos nuestro clip con el Chroma Key. El proceso será buscar nuestra herramienta de Chroma, que por defecto ya hará su trabajo, pero por si fuese otro color o nuestro tono de verde no fuese tan intenso, tenemos el gotero para elegir en la imagen un tono intermedio, que haga de muestra. Automáticamente se producirá el milagro y habrá hecho desaparecer las zonas verdes de la imagen. Pero si quedas sin rastros, porque tenemos diferentes tonos en la imagen, podemos jugar con los valores que nos proporciona la herramienta, que son Fuerza y Sombra. Aquí CapCut no ha acertado mucho con las traducciones, por eso os explico que en otros programas encontraréis que lo que aquí se llama Fuerza se refiere al umbral, es decir, al margen de tono que tienes para cubrir un amplio espectro del color. Y lo que llaman Sombra sería para afinar pequeños detalles o bordes, aunque he de ser honesto y deciros que CapCut no dispone de la mejor herramienta de Chroma, pero creo que cumple decentemente con su labor. Sabiendo ahora cómo funciona este método, imaginaos lo que se puede llegar a hacer. Pensad que en Hollywood fue durante decenas de años el método más usado para crear efectos que se podían considerar imposibles. Como siempre os digo, os animo a que lo probéis, a que investiguéis y experimentéis nuevas cosas con el Chroma. Y si os surge alguna duda o problema, siempre me lo podéis comentar para que os ayude a buscar una solución. Mientras, mis amigos, me retiro a investigar más temas para mi próximo vídeo. Un cordial saludo a todos y hasta pronto. Chao. Gracias por ver el vídeo. No. ¡No! No. No. No.